Hoy diciendo que viene una época donde vamos a tener que paciencia y vamos a tener que esforzarnos y vamos a tener que ser resilientes y a veces en términos comunes cuando decís el amigo, ¿cómo estás? y te dicen, la estoy remando, la estoy remando y muchas veces el remar es el sinónimo de esfuerzo, pero remar también es un sinónimo de bienestar, remar también puede permitirnos generar salud, bienestar y pasarla muy pero muy bien, y por eso estamos en comunicación con Mariano Largui Mariano dirige Manu Oquecai, Argentina Mariano me vas a corregir si está mal, y nos vas a contar cómo es esta cuestión de remar y pasarla genial Hola, buenas tardes para todos ¿Cómo es esto de remar? Es todo lo que dijiste y también le agregaría que es una forma de arte y como toda forma de arte, cuando es en un medio como es el agua, como es el río, como es el mar y estar en contacto con la naturaleza bueno, se le agrega ahí un plus de energía y de sinergia a su vez Mariano, a ver, yo conozco nada de la actividad que vos realizás contale para la gente que no sabe de qué se trata y corregime, ¿son canoas hawaianas, puede ser? Sí, las canoas que armamos nosotros son son canoas hawaianas, canoas polinesias es un deporte es el fruto de cómo se colonizó todo el Pacífico Sur las teorías migratorias, digamos, de todo el Pacífico Sur dicen que provienen del sudeste asiático y sin más instinto que el de la supervivencia los polinesios, la micronesia, la melanesia todas las islas del Pacífico Sur se colonizaron con embarcaciones hace más de 4.000 años que eran talladas de un solo tronco de árbol esta cultura introduce algo a nosotros, los seres humanos que antes que ellos nadie lo había logrado porque todos eran monocascos todos navegaban en embarcaciones de un solo casco y ellos introducen el concepto de catamaranes y trimaranes vinculando cascos de troncos de árbol para hacer un fast forward al 2023 a donde estamos ahora bueno, ese espíritu de colonización sigue muy vivo tan es así que se practica en lugares tan exóticos a su origen como en la Argentina bueno, en Sudamérica, en Chile, en Perú, en Brasil en Guyana Francesa ahora estamos en gestiones para ver si podemos concretar, llevarlas al Uruguay pero bueno, son embarcaciones que cargan con ese espíritu de trabajo en equipo los isleños allá de la Polinesia para mí son un ejemplo de lo que es trabajar en equipo un ejemplo en todo sentido porque dieron respuesta a los retos del mar abierto los anillos de fuego islas volcánicas las olas más grandes del mundo corrientes muy pero muy poderosas ellos pudieron dar respuesta en embarcaciones como esta después el tiempo fue haciendo que estas canoas se vayan adaptando al uso cotidiano y se fue transformando en un deporte un deporte profesional de competencias de larga distancia para que te des una idea en Hawái todos los domingos en algún club en alguna costa de las islas son siete islas las islas hawaianas hay una regata hay una competencia y se vive con la misma pasión que acá se vive el fútbol técnicamente a diferencia digamos otra vez mi ignorancia en tema náutico es total así que me vas a tener que súper disculpar e instruirme pero muchas veces alguien me dice che vas a andar en kayak y a mí esa cosa no se va a dar me voy a dar vuelta no me voy a sostener este tipo de canoas que vos me dijiste que es más tipo catamarán tiene otra estabilidad correcto son muy seguras muy estables no necesitas tener ningún tipo de experiencia previa porque tienen un franco bordo son son bien bien estables hasta en condiciones de agua bien 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 digamos picadas nos contengan olas y vientos fuertes son para 6 participantes para 12 para 18 se hace también en equipo no se hace solo y se usa una pala simple a diferencia del kayak que es una pala doble es una pala simple parecido más a lo que es la canoa canadiense o al mismo al rafting y digamos el punto más que a mí me cautivó más digamos que a mí me atrapó más es el tema de la sincronía que uno tiene que remar como en equipo pero como si fuese un solo cuerpo cuando hay sincronía realmente la canoa toma como vida propia una energía una sobre todo una inercia muy fuerte porque son cascos de 14 metros que pesan 160 kilos el peso de la tripulación genera una sinergia y una inercia bastante interesante que casi que se vuelve sin esfuerzo cuando esa coreografía de todos los tripulantes lo hacen con el timing perfecto de entrar y salir del agua junto es más que una destreza física es una posibilidad de una meditación en movimiento voy a confesar que eso de la meditación en movimiento es algo que me compartió la conductora de este programa nuestra querida Andrea Méndez Brandán que aprovechamos para mandarle un beso y ella me decía me dice no sabés el salir al río casi y disfrutar de la salida del sol más allá de lo físico y lo deportivo me pone en un estado anímico tan particular y quiero preguntarte cómo descubriste vos esto y otra cosa cualquiera puede sumarse a aprender cuál es la limitación para eso en realidad no tiene no tiene limitaciones más que bueno un apto médico como cualquier actividad que hoy hoy creo que se fila que una vez por año se hace un apto para cualquier actividad física pero nosotros digamos sacamos a remar de todas las edades ambos menores de 12 años menores de 17 hasta mayores de 80 años en ambos sexos sin actividad sin haber hecho ningún tipo de experiencia náutica y quizás habiendo tenido una vida sedentaria la canoa es bien bien estable bien cómoda uno se sienta en un banco y está bien alto está bien separado del agua digamos entonces la postura no tiene contraindicaciones a lo que son las articulaciones y a diferencia de lo que uno piensa que uno rema por los brazos en realidad uno en esta disciplina aprovecha mucho más la pierna la espalda y los abdominales los dorsales y los abdominales todo en cadena cuando aprende a hacer ese movimiento y lo hace en equipo es una actividad muy completa que es muy fácil de seguir de hecho nosotros también tenemos digamos integrantes digamos que tienen algún tipo de discapacidad vienen en silla de ruedas repan y cuando están sentados en la canoa son iguales a todos o sea en ese sentido en el agua nos iguala es una gran conductora de la energía y pasando al tema de los amaneceres los atardeceres nosotros iniciamos actividades en el 2004 y te puedo asegurar que en estos horarios entre semanas seguimos estando solos nosotros salimos de San Isidro de la playita del Casi que es el anexo náutico que tiene el club atlético San Isidro y es todo para nosotros es un placer se dice que Buenos Aires le da la espalda al río bueno entre semana no hay mucha gente que lo disfrute a ver y la gente que nos está escuchando y quiere probar ir ver cómo se siente conocer la actividad ¿cómo hace Mariano? si pueden compartir nosotros en este sentido recién ahora estamos haciendo el lanzamiento de redes así que nos hemos llegado hasta acá con el viejo y tradicional boca a boca pero estamos haciendo recién ahora empezando con redes o mismo mi whatsapp no sé qué quieren que se lo pase a la producción y todos lo comparten contanos al aire después lo pasamos a la producción y lo vamos a compartir obviamente en las páginas bueno lo nombraste bien el nombre Manu Oquecai Argentina tiene un Instagram así como suena después yo tengo un Instagram también que se llama Delta Experience experiencias en el delta y mi whatsapp si también lo quieren compartir es 11 2 15 6 10 18 en lo personal ¿cómo lo descubriste y qué te aportó en tu vida esta actividad? en lo personal lo descubrí a través de mi pasión por el surf yo siempre corrió olas desde muy chiquito y bueno la pasión de todo surfista el sueño del pibe de todo surfista es poder conocer las islas de Hawái y allá me fui en el año 96 a correr olas pero cuando conocí este deporte que yo ya había visto un documental que me había llamado mucho la atención empecé a remar y es como que inmediatamente sentí que lo iba a hacer toda mi vida que iba a envejecer haciendo esto el surf hasta quedó en un segundo plano y me quedé 7 años viviendo en las islas en la isla de Aju de Hawái competí en este deporte profesionalmente y en el 2003 junto con mi mujer Solange comenzamos el proyecto de introducción de este deporte de cero acá en la Argentina y lo venimos haciendo de allá entonces que es lo que aportó a mi vida y algo que es muy sutil pero que va más allá de cualquier experiencia que había tenido antes que tiene que ver con con la comunidad con somos seres gregarios ¿no? pero es algo te da una oportunidad de ir un poquito más allá de la punta de la nariz digamos con el surf había aprovechado mucho el contacto con la naturaleza y tenía lindas experiencias pero este deporte me dio la oportunidad de ir mucho más lejos gracias a que lo haces en equipo cuando haces una actividad como la que estás contando y vamos a recordar que estamos hablando de la práctica de la canoa hawaiana y recibís seguramente mucha gente que viene con alguna vinculación con el agua o con el mundo náutico como era en tu caso y tal vez recibís gente que nunca se subió y hasta tiene que vencer ciertos miedos de esta gente que fuiste conociendo ¿qué historia te impactó? y una de mis favoritas se llama Ana María Linari en realidad con todos todos los años tenemos colonias de verano todo el trabajo que hacemos de infantiles y de juveniles es muy es muy especial yo lo disfruto muchísimo trabajar con niños y adolescentes sobre todo con haber tenido una pandemia que nos confinó y nos metió muy para adentro y con mucho miedo volver de eso con niños y adolescentes es algo que a mí me llega me llega muy adentro y lo vivo con mucha felicidad pero uno de los casos digamos que me sale inmediatamente se llama Ana María Linari que tiene un problema motriz que ella se maneja con silla de rueda y bueno a raíz de este deporte ella empezó a remar con nosotros en el 2008 en un momento donde básicamente remamos para competir nosotros fundamos una asociación la afiliamos a la Federación Internacional subamos un evento anual todos los años que es un sudamericano que se compite y tiene esta agenda también para atletas adaptados lo que es lo que es la agenda paralímpica bueno ella empezó empezó a remar en el 2008 y un día me dijo Mariano yo antes de este deporte pensé que solo iba a servir para envejecer trabajando nada más y bueno ella empezó a competir en el mundo a viajar representando a la Argentina y fue la la primera que trajo una medalla de un mundial que se disputó en Río de Janeiro en el 2014 y bueno ella estuvo conmigo esta mañana rema tres veces por semana con nosotros y nada es una emoción enorme hablar de ella porque en ella está encerrado un montón de personas que consideran que ella está que la vida es de una manera y bueno de ninguna manera hay mucho más para seguir viviendo y experimentando bueno precisamente la semana pasada Andrea condujo acá una entrevista muy linda sobre el concepto de reinventarse y yo le comentaba que muchas veces tenemos más límites mentales que reales ¿no? y a veces hace falta conocer o cruzarte en la vida con alguien en el caso de Ana María con alguien como vos y con la gente que está como vos que le demuestra que los límites muchas veces son más mentales que reales y los invitan a desarrollarlos y a superarse con lo cual y hay otro tema que vos contaste que para mí es muy importante muchas veces que es esto que dijiste en equipo ¿no? y me parece que empecé hablando Mariano del momento del país que va a requerir solidaridad que va a requerir paciencia que va a requerir confianza que va a requerir que nos apoyemos ¿no? que puedas apoyar a alguien que esté necesitando y me parece que el secreto de en equipo todo es mejor porque uno forma parte de un todo y como nos enseñaron en la primaria y repetimos hasta el cansancio el todo siempre es más que la suma de las partes exactamente exactamente y es justamente en el agua el agua es una gran conductora de la energía y en esta canoa esa noción de estar en el mismo bote y tirar para el mismo lado es muy muy instantáneo digamos en esta disciplina se premia inmediatamente la unión digamos inmediatamente cuando uno está haciendo las cosas bien está atento está al servicio está haciendo lo suyo pero también está atento a cómo ayudar el bote es como que toma vida propia y se vuelve una ahí es lo que decía Andrea ¿no? es como un trance donde uno realmente está meditando en movimiento en contacto con sus compañeros en contacto con los elementos con la naturaleza y se vuelve realmente muy placentero y ahí es donde entra el wellness ¿no? todo lo que mencionabas de la calidad de vida y lo bien que hace y lo contrario digamos ¿no? cuando uno digamos quiere hacer de más o quiere hacer de menos o se tira a chanta lo que sea el bote parece que pesa el triple los hawaianos hablan de una nube negra que si está arriba de la canoa como los dibujitos animados ¿de acuerdo? la pantera rosa que la seguía y le llovía arriba bueno es así entonces nos enseña es una gran plataforma socioeducativa aparte de generar comunidad en otro espacio como un recreo ¿no? nosotros salimos a remar con el amanecer antes de ir a los que pueden hacer eso antes de ir a trabajar tenemos varios horarios pero también tenemos salidas en las que vamos a la isla sumergimos en el delta en esa última sección del delta que es la más virgen la menos desarrollada que está ahí justo en frente del puerto de San Isidro y pasamos el día charlamos gente que nos conocemos gente que no nos conocemos se hace una suerte de compartir de hacer catarsis y dejar un poquito el ruido y esto que nos agobia del continente y sumergimos ahí como un bálsamo y eso creo que teniéndolo acá y sin tener que subirse ni a un auto para viajar 300 kilómetros o un tren o un colectivo o un avión está acá está está a la mano entonces yo realmente a mí me cambió la vida y sentí en un momento esa responsabilidad de compartirlo ¿no? de que no quede en mí y en mis amigos sino que más gente lo pueda disfrutar ¿cuánto esfuerzo te demanda que se expanda y que se multiplique esta actividad? y la verdad que tuve la bendición de haber llegado en un momento como era el 2003 que parecía que no sé todo se podía y tuve unos 14 años de un auge de todo que todo conspiraba a favor tuve la suerte de tener un sponsor por más de 14 años que apoyó sobre todo los primeros 10 años de desarrollo del deporte poder llegar lejos eso permitió que hoy en Buenos Aires tengamos 3 clubes 3 distintos clubes digamos de desarrollo de la disciplina que también lo tengamos en Mar de Plata en Miramar en Pinamar y en Bariloche porque hacíamos toda la vuelta del proyecto de llamada Liba Loja y era como inspirado en Yo soy a la quiaca de León Gieco digamos era con un trailer y las íbamos mostrando en distintos cuerpos de agua que Argentina tiene increíbles cuerpos de agua para ofrecer y hacíamos regatitas exhibición y buscando digamos sembrar ahí o plantar semillas para ver si se enganchaba la gente para querer realmente sumarse a abrir y fundar clubes para después tener una agenda nacional de regatas y proyectarnos hacia las competencias internacionales cuando dejame y avísame si me estoy desplayando mucho pero dejame cuando vos dijiste mencionaste el tema de reinventarse yo llegué de Hawái cuando nosotros en el 2003 iniciamos esto con Solange también paralelamente iniciamos nuestro proyecto de familia todo junto ahora tenemos cuatro hijos y este proyecto al principio era como lo viví en Hawái que era 100% competitivo solo se remaba para entrenar y después competir y dejame decirte que desde el 2016 que yo empecé a trabajar con niños que ellos me empezaron a enseñar otra manera de vivir el deporte y después con la pandemia ellos me enseñaron otra manera de disfrutar del deporte que es la parte recreativa y turística y ahí es donde donde todo empezó a cerrar digamos para que bueno hay gente que efectivamente la semana pasada acaba de terminar una competencia que se realizó en Victoria que fue el juego Panamericano digamos de esta disciplina Argentina trajo dos medallas y también en agosto estuvo en Samoa una competidora nuestra representando en el mundial si bien sigue toda esa parte digamos de lo que es la competencia de alto rendimiento esta nueva posibilidad de aprovechar el delta nosotros tenemos desde más al norte de Escobar hasta retiro un corredor biológico de reservas ecológicas y todo un trabajo de sustentabilidad y diversidad biológica de especies nativas de aves que estamos al nivel de esteros de liberá o sea no hay nada que envidiarle esteros de liberá la fauna de aves que tenemos y eso poder disfrutarlo mientras uno hace deporte tenerlo ahí para nosotros a la mañana nosotros somos muy fanáticos de la mañana porque vemos cómo se van despertando estas estas especies cómo trabajan para hacer su desayuno digamos para pescar somos digamos privilegiados de ser espectadores de semejante despliegue de la naturaleza y eso eso me tiene también muy contento y bueno parece que la gente también bueno será cuestión que te empieces a conectar también con las agrupaciones que trabajan y disfrutan de la observación de aves con lo cual van mutuamente a enriquecerse Andrea está tratando de convencerme que algún día me levanté muy pero muy temprano y con mi poca condición física me meta a remar con ustedes voy a tratar de tomar coraje y acompañarlos pero bueno recordamos que estamos hablando con Mariano Largui y nos está contando esta linda experiencia a la cual como él nos explicó todos ustedes se pueden sumar no hay una limitación de edad es cuestión de querer sumarse un equipo pasarla bien y ya que remamos tanto para otras cosas rememos para una cuestión que tiene que ver con el bienestar con esta meditación en el río y no va a ser la última vez Mariano que te vamos a convocar así que te mandamos un abrazo grande muchas gracias por participar me quedaron muchas preguntas que voy a querer hablar con vos porque veo que la cultura hawaiana te impregnó mucho y seguramente tenés muchas otras cosas para contarnos y vamos a tener otra oportunidad y ojalá que sea personalmente y remando te esperamos con todo gusto desde ya muchísimas gracias por esta oportunidad y estoy acá atento y a disposición cuando gusten ya nos vamos a encontrar muchas gracias bueno era Mariano Largui que nos contaba esta experiencia de remar vamos a empezar